hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en el día de hoy hoy vamos a estar hablando del tema del nuevo vídeo bueno así como tres días que subí este vídeo pero bueno te voy a hablar de este tema porque lo quise hacer así que bueno el vídeo se llama a ver vamos a ir y dice encontré en la página de payasos de la así que vamos a ponerlo yo no lo veo en un final amigo lo veo como el principio de algo amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal chicos este vídeo me tiene muy pero muy emocionado si les dije la verdad este vídeo no pensamos grabarlo simplemente fue muy inesperado les cuento no sé si se acuerdan pero cuando fuimos a la casa de dindon encontramos este dvd y esta última semana hemos recibido muchos mensajes en instagram que qué onda con el dvd y literalmente nos habíamos olvidado hasta que uno de los chicos se le ocurrió comprar una televisión y esta televisión es muy antigua y tiene un reproductor de dvd porque estos dvds no se reproducen en cualquier lugar se reproducen en un reproductor especial la verdad no sabemos si va a funcionar espero que sí la verdad tenemos miedo y tenemos mucha intriga de qué carajos va a haber acá adentro como siempre yo digo que es jugar con fuego no es como jugar con la huija jugar con esas cosas es más información que no conocíamos es información que no conocíamos pero qué tal que es información que necesitamos la primera vez que ver que funciona no sé como se pone eso la verdad amigos y muy emocionado de esta les juro no sé si funciona la tradición es increíble eso es un dvd amigo Bueno. Por favor. Lo voy a poner, güey. ¿Lo hacemos? Imagínense ver cosas turbias adentro. Me muero. Es que nos compromete también. Si funciona, seguramente va a haber algo culero ahí adentro. Es que si es nuclear, nos compromete de una forma muy... Por algo estaba ahí. Si es muy fuerte, no se sube el video y listo. Pero a mí si me da como curiosidad, por algo estaba ahí. Ponele, ponle, ponle. Amigos, ahora les voy a contar unos videos que escuchamos antes que los chicos vinieran. Mira, mira, mira. ¿Qué es? El cliente en el que está... A la fuerza, dale, si no está corriendo. ¿Qué? A la fuerza, dale, si no está corriendo. A la fuerza, dale, si no está corriendo. ¿Qué? ¿Qué? Oye, soy como soy el otro. ¿Qué? No puede ser. No, 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 no puede ser, boludo. No puede ser. No puede ser. ¿Están rezando? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué? 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 No puede ser. No, 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 no entiendo nada esto eh. Den acceso, den permiso a algo, pero no se entiende O sea, ¿y ahí acaba? Lo metiste así y se empezó a reproducir eso ¿Sí? Ya se llevó al final, amigo ¿Ya acabó? Pero no entiendo nada ¿Qué f***? No entiendo nada Pero es como varias cosas, ¿no? Dice, a la fuerza de Alice no está comiendo Está hablando de Minimini Entienda por qué Porque Minimini tenía una dieta especial Porque Minimini tenía una dieta especial Que no tenía que comer O sea, que están obligando a que coma O sea, que Minimini antes era normal Y ahora, pues O sea, que Minimini se volvió malo porque le dieron de comer Y decía que no lo alimentes Ah, entonces sí Eso es de que alguien se muere A ver, a ver, vuélvelo a poner Eso es lo que no entiendo, güey Está como amarrado No se escucha como alguien que me respira Como que hablan en latín Eso Ajá, es como que se escuchan ahí rezos o algo Esto da mucho miedo, te lo juro ¿Qué es esto? Están sufriendo, güey Pero, güey, no suena como alguien, güey Suena como un animal Eso es como un exorcismo Se corta Es como, güey, se corta Y empieza a otra cosa Eso es como alarma de peligro, güey Como el té No puedo creer, güey Es que siento que es como que hubiesen abandonado a alguien Como que hay un lugar, alarma Y hubiesen abandonado a alguien No lo puedo creer O sea, pero O sea, suena como Como si hubieran sido fragmentos editados, güey Sí, son fragmentos Son fragmentos Como cuando está dedicado Mío, está re turbio, güey A otro nivel, eh Pero no hay sentido de nada O sea, no tiene un sentido La cuestión es esa ¿Debe de haber un sentido, güey? ¿O nada más son ruidos al azar? El perdié tiene que estar A la fuerza Si no está comiendo A la fuerza Si no está comiendo A mí es alguien internado No, esto es una mierda Pero escucha el Como desplitante ¿Eso está súper creepy, güey? ¿Eso es demoniado? Esa mierda Escuchen el ritmo Escuchen el ritmo Espíritu No, pero suena No, pero suena Es un exorcismo No, esto me da mucho miedo En serio A ver, a ver Si lo ponemos por orden O sea, es lo último Que se escucha Se escucha como que Sí, Alex Y sí Alex se está muriendo Ahí al mío O sea O estén hablando Y otras cosas O sea, eso está hablando Del departamento mental Del demoniaco Está hablando Como que le dice No está comiendo Denle a la fuerza Algo así dice Y después se escucha como una arma Como de peligro Y empiezan a hacer todo un cuarto de seguridad No, güey Pero todo el tiempo estamos hablando de mierda de psicópatas y payasos Pero Y ahí es un exorcismo O sea, ahí estamos hablando del diablo y la... ¿Sabes tú qué pedo es? Los gritos están espantosos, eh O sea... ¿Los gritos? No ¿Qué es lo que van a hablar en latín, Fede? O sea, el hizo exorcismo ¿Cómo se hace que es latín eso? Porque sé La latín ¿Se dan cuenta de lo que encontramos? No puede ser O sea, realmente no puede ser que hayamos escuchado O sea, que esta mierda tenga eso O sea, debe dar una explicación entonces ¿Por qué están esos ruidos en ese disco? Yo nunca había escuchado un exorcismo O sea, nunca... O sea, algo así como real así En una mierda de cosas O sea, nosotros vamos a decir un exorcismo Pero no sabemos quién era la fuerza O sea, los gritos sí Como que era la mayor de las personas de moda Como de secta Como de los ruidos Como... Yo sentí que esa sorpresa Como de algún... Como de hospital Como de incendio Como de que abandonen Como de que hubo algo No sé No sé, sí, sí Por qué, a ver, te lo juro No puedo creer Como que hubiese gente internada ahí Y murió a alguien Pero a ver, entonces ¿Qué nos lo están haciendo con esa gente? Porque al principio le dicen No está conveniente Que le den un arma a la fuerza O sea, algo de bien Te están haciendo como... Se vea como triplobotomía Como un pedo así No sé A mí me huele algo como de experimentos Como de que experimentos O tortura Porque a mí me suena como... O cosa como... El tema es por qué mierda... ¿Cómo bajaron esos sonidos acá? O sea, ¿quién los editó? Eso es lo que no entiendo ¿De qué año es? O sea, esos sonidos se escuchan muy viejos O sea, está re viejo Y el mío dividía bien Lo ha matado Sí Mi pregunta es... ¿Dónde lo tenía guardado eso? O sea, se dividió O no lo tenía guardado Pero es verdad Es verdad Porque suena como editado eso Audio No sé si haya video O sea, de pronto también hasta me viajó Sí, debe de ponerlo Eso es un video No era video de eso, güey Es que sí, es un DVD O sea, al final podría tener video Claro Eso tiene video ¿Será que el reproductor No agarra tanto así como el video? Imagínense si hay video en Aracasa Y no lo vimos O sea, los escuch... Piensan los... Los sonidos que acabamos de escuchar Piensan lo que podría salir Si eso está en video Para mí, el hecho de que estén cortados Es como si los hubieran seleccionado Esas partecitas O sea, siento que algún sentido debe de tener Y sí creo que está relacionado Con el pasado de MD Pero ¿Por qué tienen un DVD Justo ahí guardado Con esos sonidos? Eso es lo que no entiendo Porque puede ser algo más archivo de esto ¿Entendés? Como que esto sea una sola cosa Que encontraron ustedes No, porque tiene razón Boom Al final todo debe de tener un sentido O sea, tiene que tener un sentido No, porque los videos son como de un hospital Y obviamente que está relacionado Con el departamento mental de Muñaco O sea, al fin y al cabo Debe de tener un sentido de esto Y sí tiene razón Y ahora, por ese sentido Está guardado ahí Y el poquete también El poquete también es Sí, junto con las credenciales Junto con las credenciales Y de hecho, si lo pides Lleva una necromanología en el audio Al final ya tienes la charla Tienes como el estilo latín Como el ritual Lo que había pasado ahí Y después el problema Eso Tiene que tener video Eso tiene que tener video Chicos, AR Es que no puedo creer O sea, todo eso es locura Todo parece irreal Todo parece demasiado perfecto Yo no sé si esto está arreglado Porque sabían que íbamos a ir No sé O sea, yo ya se los había dicho En otra ocasión Yo siento que todo está como O sea, es una pendejada Que todo esté puestito, ¿sabes? O sea, como para que lo encontráramos ¿Por qué una trampa? ¿A dónde nos está llevando? ¿A dónde nos está llevando? O sea, algo, obviamente ¿Saben lo que me pone a pensar esto? Cuando vayamos al motel de payasos Hay que investigar todo ¿Por qué están las coordenadas Para el motel de payasos? Porque te ha racionado O sea, nos están dirigiendo El tema es el morbo Bueno, fue uno de las que hace En el dombito Y tenía las coordenadas Y yo vi un TikTok Que esas coordenadas Mándome al motel de los payasos Y aparte, papá, es que Está iniciando solamente esto Solamente esto es el inicio De saber a dónde está me diciendo O sea, qué es lo que está pasando Está tratando de explicar algo Como de dar una cronología de algo Eso es lo más normal Es una trampa Es súper legal Yo me estoy yendo con lo positivo De que nos quieren enseñar algo O a lo mejor hasta nosotros Nos están queriendo pedir alguna duda Es lo que acabamos de dar Esto es grande, en serio O sea, vos pensá Que esto lo estás encontrando Acá en México Y nos mandan a Estados Unidos O sea, eso no entiendo una mierda Y ustedes quieren viajar Es un pueblo O sea, no hay nada Estuvimos ahí, no hay nada ¿Entendés? No, pero hay que fijarnos En todos los detalles Que hay en el hotel O sea, porque realmente En Estados Unidos Hay que ir Yo no entiendo una mierda Eso, en serio Igual hay que ver Que no te manden a otro país Para que ellos puedan Hacer en tu casa Eso es serio No, yo creo Cuando vayamos voy a contratar seguridad Para que se quede acá en la casa O algo así Sí, sí Porque es fácil decir Con coordenadas ¿Vayan allá? Y en que el día de ayer Siempre encontramos cosas Túnel roto Ladrillos en la habitación O sea, siempre pasa algo Que la casa queda sola Amigos, cambiando de tema ¿Recuerdan cuando encontramos Ladrillos en el cuarto de Jan? O sea, literalmente Esto es lo más culpador Que esto no lo hablamos En ningún video Checamos las cámaras con Jan Y en ningún momento se ve O sea, no hay ningún momento Que se vea Cómo sacan ladrillos del túnel O sea, es imposible Revisamos los seis días Que vos te fuiste a Canadá, amigo El parque La cámara del parque Los seis días Nada, nada Yo digo que es importante Que te replantees El hecho de vivir aquí, güey O sea, no sé si esto ya Se está llevando O sea, es que exacto Esto ya es otro nivel Los mensajes del otro día ¿Qué mierda te mandaron? Pero al final Esto no es imposible Y también por qué Estamos haciendo esto Para darle al final O sea, yo lo que me puedo pensar O sea, esta casa tendrá algo O sea, ¿por qué? Siempre hay que llegar acá Algo tiene esta casa Que no nos cuentan El pedo no es contigo Sino con tu casa Para mí, para mí El hecho de que regresaran Después de que pasó Todo lo que nos pasó Es que querían recuperar Estas mierdas Para mí eso Eso es más importante Esto es una evidencia Claro Las credenciales Todo lo que nos trajimos Al final fue un error O sea Pero al fin y al cabo Hay un tema O es una trampa O sea, o querían que lo tuviéramos O no O sea, es que también Tenemos que ponerlo Por eso Yo no lo veo Lo veo en final, amigo Lo veo como el principio De algo peor Literalmente Esto ya es otro nivel O sea, es que Morren las casas O sea, realmente Si no Es que saquemos para atrás Es que no vamos a lograr No se puede terminar O sea O sea Yo digo que Fede Se tienen que mudar de casa Porque en esta casa No va a poder vivir mucho tiempo Porque las cosas que está pensando O sea Yo no sé Ni qué están haciendo Los payasos De la tipo O sea Esto ya Ya se tienen que mudar De casa Pónganse a empezar eso ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? Sí Creo No se escucha nada ¿Se escucha una voz? ¿Estoy loco? ¿Se escucha una voz? ¿Se escucha una voz? Sigue picando Sigue picando, sigue picando, sigue picando, sigue picando, sigue picando, sigue picando, lo vivimos rodeando el otro día, lo vivimos para allá, rojo, ¿entendemos? ¿Qué me hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos para allá, amigo. Fede, te siento como que estoy mirando todo el pan. No, 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 no. ¡Shh! ¿Qué? ¿Qué va a estar? Seguro alguien nos está viniendo, güey. Está a otro nivel este pedo. O sea... Ojo, no aparece nada en las cámaras. Están obviamente intervenidos. ¿Cómo consiguieron tu teléfono, güey? O sea, seguramente hay alguien ahí. Amigos, muchos comentaban en el video que hicimos el otro día que todos decían que era un dron, pero no era un dron. Literalmente, los que ustedes vean que parece un dron en un avión. O sea, nosotros lo vimos en persona y era un avión. O sea, les juro que ahí hay alguien. Les prometo. O sea, no era un dron. Usted ni siquiera está en esta parte, o sea... Oye, échale ahí. No hay tranquilidad en ningún lado, güey. Hay sonidos abajo, arriba, al lado, a todos lados, güey. O sea, porque antes era que estaban picando abajo, pero ahora ya. Se escucha que pican abajo y además te están observando de arriba. No, y borran las cámaras y suben al cuarto de allá. O sea, todo es un pedo, güey. ¿Hasta dónde va a llegar esto? O sea, lo que era un tido cubo mierda conciera mi celular. Es que puede ser por tu internet, amigo. Esos datos están en la base de tu internet al final del día. Si pudieron conseguir lo de las cámaras, a lo mejor es un pinche hacker y sabe... O sea, pues... ¿Por qué no entramos al link que nos mandó el otro día? ¿Qué? ¿Cómo entrar al link? A ver. O sea, espera, espera, espera. Es exponerte, güey. Para que confiáramos en él, entramos a esa madre. Y luego es un pinche virus, agarra la copu de Fede, toda la información de Fede y... La información de Fede ya la tienen, güey. Sí, o sea, al final tiene esa madre ya no sé. Bueno, pero entienden que es un link de la Deep Web. O sea, ahora viene del navegador, VPN, todo eso. Lo abrimos y, pues, a ver si realmente podemos confiar en él. Ese link no se puede abrir con el navegador normal. No, no, sale con un navegador especial de la Deep Web. O sea, para entrar a la Deep Web, que es un... Bueno, es que... No voy a decir nombre para que ustedes no lo hagan. No, es que hay que sacar su viaje. Bueno, si ustedes no quieren, vayan. O sea, no entren y nosotros entramos, ya fue. Yo sí estoy pensando en ya... O sea... No, ¿cómo, güey? O sea... No sabemos qué es. Adiós. Adiós. Ok, chicos. Ya nos encontramos en la Deep Web. Por favor, ustedes no hagan esto. No intenten entrar. No hagan nada porque, de verdad, ya entramos recién y vimos cosas muy turbias. Esa cosa que ustedes están viendo abajo está desenfocado. Son links a lugares turbios donde venden cosas muy turbias. Y no quiero que entren, de verdad, no lo hagan. Pongo el link. Ok. Ya está el link puesto. Ah, pero ya tengo tirado el VPN, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ocho, nunca entré hacia tan turbio. Va bien. ¿Qué? Por favor, a ver, qué es... ¿Qué es? Me tarda en cargarme. Me tarda en cargarme. Me tarda en cargarme. Me tarda en cargarme. ¿Eh? Ah, esto es una mamá. ¿Qué? Es una mamá, esto. Con Rappi, liberate de cargar bolsas. Recibí el súper en minutos y pedí con hasta 15 días. No, Fede, no hay tus amigos. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, Fede? ¿Qué haces, Fede? ¿Qué ponés? Pará. Usual y contraseña. O sea, ¿estás consciente que es lo mismo que es el CD? Es DMD. DMD, pero esto es... O sea, ya no entiendo. Y ustedes, confiemos, confiemos, que vamos a el Disney. ¡A la mierda de esto! A ver, a ver, a ver. Yo no sé siquiera si estuviéramos, deberíamos estar en esta pinche página. ¿Y si quiere que entremos? Güey, boludo, sigan cediendo a ustedes. Dale, dale. No los puedo creer. Bro. Yo creo que es una trampa completita. O sea, ya es una cosa de denuncia o algo. O sea, es una pendejada. ¿Cómo de no haces esto, güey? No se puede, güey. Nadie lo registra este. O sea, por algo estás entrando. Nosotros somos los boludos que estamos entrando. Pero no podemos llamar. Con el VPN ya estás seguro de que no hacen ninguna mierda esto. Sí, no. O sea, según... Pero para mí el que manden el link ya saben. O sea, qué feo. Ahorita saben que entramos. Claro. Seguro que saben. Blu, pero será en la página... O sea, ¿será tipo una broma esta persona? ¿Qué broma? ¡Es la dipueve, amigo! No es una broma. Sí, no. Esas cosas son lo que pasa, amigo. Claro, no es una broma la dipueve. Blu, pero ¿qué onda es tipo? Pues, o sea... O sea... No lo puedo creer. ¿Y este código qué significará? ¿Lo qué? El código este de abajo. ¿Qué es eso? Binario, ¿no? O sea, ¿entendés que se entra con usuario y contraseña? O sea, hay gente que entra a esta página y son parte de esta mierda y si con esto nos hackearon las cámaras y todo eso... No, no había que ver, boludo. No, esto es otra mierda, güey. Pero ese es el pedo. Esta es una red de algo. Claro, por eso. Es un control, es un control a algo. Y se trata de la información de toda la mierda, de los payasos y todas esas metas porquerías. Es que, exacto. Piensa que nos la mandó. ¿Y ahí parte? ¿Dónde contrataste a Duffy por primera vez? Bueno, espera, espera. ¿No está conectado? Piensa que no es de malandros, güey, de gente. Piensa que quiere que confiemos en él. Es alguien actual. Y es alguien, pues... Que vaya, exacto. Es alguien. Nos mandó eso. Confía en mí. Entra esto. Por eso confía en mí. Sí, es alguien. Es una mierda, güey. Es que confiamos en... Es una trampa, güey. Es una trampa, güey. A ver. ¿Cómo vamos a confiar en esta mierda? Por eso, por eso, por eso. Es una mierda, güey. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda, güey. Es una mierda, güey. Igual desbloquearlo y ver si te manda algo. ¡Ni en P! Es una empresa. Es una empresa. Bueno gente, espero que les guste mucho este video Suscríbanse en la campanita y denle like Así que bueno, nos vemos En tres días o en dos días Con un nuevo video